Hola que tal amigos hoy les voy a explicar esta canción de los legendarios nuestra historia la voy a explicar en el tono de sol mayor un re para el re quinto claro que la original esta medio tonito mas arriba yo la voy a explicar transportada en el segundo traste en la posición de do para ejecutarlo solo queda mas sencillo si la van a tocar la original es medio tonito y listo yo la voy a explicar acá en un sol entonces vamos con la primera parte hasta ahí esta en la cuarta segundo traste tercera al aire aquí toca el tercera y segunda al aire aquí toco segunda y primera y luego tercera y segunda o la apenas de la que también sería o donde les quede mas sencillo luego vamos con esta parte sería se repite o 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 las dos formas suena bien otra vez vamos con esta parte como si fuéramos a empezar pero hasta acá nomás repito aquí pasamos a cestas tocamos tercera y primera al aire repito una posición dedo tocamos cuarta y segunda sería otra vez tercera y primera pasamos aquí otro golpe al aire cuarta y segunda otra vez pisada terminamos en do repito y una posición de do bajamos cuarta y tercera tercera y segunda segunda y primera y nos devolvemos y una posición de do tercera y segunda cuarta y tercera y terminamos en quinta y cuarta eso sería lo que es la intro si en la segunda introducción ya no va desde aquí sino desde aquí desde aquí desde aquí desde la tercera y segunda al aire si si lo único de nuestra historia si si así hay nomás si no si no como les dije aquí es que más sencillo eh y los arreglos serían me la paso prendiendo velitas una posición de do tocamos cuarta y tercera tercera y segunda cuarta y tercera tercera y segunda segunda y primera y hacemos esto sería sería un santo de devoción que tengo aquí tocamos cuarta y tercera al aire luego tercera y segunda al aire también sería otra vez cuarta y tercera tercera y segunda luego empezamos acá y vamos contando el transportador a la segunda traste seis y tercera siete y nos devolvemos y a traste sería o la pueden hacer aquí también ya la harían empezarían desde la quinta y cuarta si si y luego le voy roviendo ocho tío las sextas segunda y cuarta Implorando por mi alma vacía Aquí lo doy un golpe Y resbalo, ¿sí? Ahí la hacen así apagada La apagan con esta parte O la hacen normal Es el mismo horno que yo la había explicado Pero así apagado O así Si, acá O acá Del esquema fácil Perdón Más en do O Bueno y ahí ya se repiten Y yo en el coro Que no lo vuelvo a ver Y de mí se olvidaba Sería en fa Tocan cuarta y tercera Tercera y segunda Luego rasgan desde la tercera a primera Sería Otra vez tercera y segunda Y cuarta y tercera Bueno y ya lo repiten Y al final Pero más lindo de nuestra historia Y decir algo que es amor y el mundo Pero más lindo de nuestra historia De nuestra historia Si al final lo pueden hacer así en sextas Sería O O en las tres Eso sería Lo que es Esta canción Completa Espero les sirva Lo que es Gracias.